¿Qué es la motobomba, ambulancia y personal de campo? Mucho menos. Mira, como falsas alarmas sí es un número considerable, en el caso de amenaza de bomba en estas semanas es la tercera. Significa muchos recursos, definitivo, y significa desproteger a la población que realmente lo necesita. Ese es el grave problema de las llamadas falsas. Exactamente. Cualquier situación está descartada. Vinieron gente del ejército, gente de GOES, del grupo especial de la Secretaría, de Procuraduría de Justicia y de nosotros, Protección Civil del Estado.